Gente suculenta, antes de empezar quiero pedirles un enorme favor, quiero que vayan y le den click a la campanita, esto para recibir todas las notificaciones y todos los videos directamente en su celular y no se pierdan ningún contenido, me den un gran favor al hacer esto, ya que YouTube no está avisando directamente de mi contenido cuando lo subo, incluso me den un gran favor yendo y picándole al botón de suscribirse, eso sería suculentamente sexy y además es gratis. Sin más que decir, les agradezco mucho por su atención, sin más, vamos con el suculento video. ¿Qué tal gente? Suculenta de YouTube, bienvenidos a este nuevo video para el canal en el cual les estaré mostrando unos cuantos easter eggs y referencias que podemos encontrar en Table Within 2. Unos hacen clara referencia a distintos videojuegos y otros nos hacen entrar en melancolía ya que nos remontan a lo vivido en Table Within 1, dicho esto comencemos a repartir suculencia. Al inicio del juego específicamente en la habitación de Lily podemos encontrar el logo de Tango Gameworks, dicho logo es el de la empresa que se encargó de desarrollar Table Within 2, como dijera el momazo acabamos de llegar y ya están lloviendo vergazos. Una clara referencia hacia Wolfstein la podemos encontrar en la parte trasera de un camión, dicha referencia se basa en una figura que según la descripción es una máquina extraña. Para los que no estén familiarizados con esta figura es de un Panzer Hunt, que es un robot nazi perteneciente a Wolfstein The New Order y Wolfstein The All Blood. En la zona de trenes abandonados podemos encontrar otra referencia pero esta vez enfocada hacia Dishonored, esta referencia consta de una máscara que utiliza el protagonista de dicho juego, esta máscara te la proporciona a su inventor que lleva por nombre Piero Joplin, por otro lado esta máscara cuenta con un filtro Jepa, sus principales funciones son proteger al personaje de la peste y servir como una armadura. La existencia por imponer referencias por medio de una figura no para aquí, ya que en un contenedor lleno de caca y sobre todo madera podemos hallar un pequeño muñequito que evidentemente nos hace recordar al Doom, cabe mencionar que este easter egg de igual manera está presente en dicho juego. Existe otra referencia hacia un videojuego, esta vez mostrando un Vault-Tec Bubblehead que es perteneciente al juego Fallout. Otro juego al que se le hace referencia en Table Within es Prey, en este caso por medio de un símbolo el cual es de la empresa Tramstar, este símbolo lo podemos encontrar en una taza que está en la recepción dentro de un hotel. Para los amantes de los recuerdos aquí está uno, esto lo digo porque en una parte del juego se encuentra una figura de Techkeeper o mejor conocido como Boxhead, dicho personaje nos hizo derramar más que Billis en Table Within 1. Tender Scrolls quería un poco de protagonismo en esta entrega, por lo que Bill Wittin 2 se la dio, esto por medio de una figura que representa el logo de su modo online. Ahora sí sujétense de ese asiento, pónganse cómodos y saquen los pañales, ya que después de ver este memorable easter egg acabaran ensuciando sus pantalones de una manera inimaginable. Dicho easter egg es el siguiente, el cual nos transporta a Bacon Mental Hospital, lugar en el que se vivieron los hechos de T.E. Bill Wittin 1, esto por medio de flashbacks y recuerdos. Para no arruinarles la experiencia, aquí les dejo la escena que les hará recordar a un personaje increíblemente irritante. No puedes mantenerme aquí. 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 Beacon, no puedo volver. Beacon, no puedo volver. Beacon, no puedo volver. Un saludo para Sainer Ubey, Alanava Vargas, Loliconero 5.55 y para Andromeda 13. Si quieren más saluditos háganmelo saber. Ahora sí nos vemos en otro video suculentamente ricolino. Les mando a todos y a todas besos, abrazos, arrimones y apapachos. Cuídense y que estén extremadamente de rechupite.